que ruido amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre ex novia o ex pareja de peso pluma jenny de la vega y también de jerry moa así es amigos como muchos sabemos jerry y jenny de la vega hace unos unas horas y unos días estuvieron pues peleándose entre ellas en las redes sociales el día de ayer en la noche pues también compartió una publicación en su cuenta de twitter literal pues tirándole a jenny de la vega el cual jenny de la vega el día de hoy hace unas horas amigos respondió a lo que dijo jerry moa ya que le dijo de chocoflan opinión inválida entre otras cosas más que aquí les voy a mostrar claramente amigos para que entiendan el contexto de todo esto y aquí pues le voy a mostrar ustedes al final me dejan su propia opinión al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencias sin más que decir vamos con las siguientes imágenes bueno amigos como les comenté iremos punto a punto y dice lo siguiente tinte de chocoflan opinión inválida hace un día jerry moa compartió pues ese twitter pero también puso lo siguiente es que siempre que una morra me dicen acá siempre trae el mismo tinte de chocoflan parecen copias todas diciéndole copia a jenny de la vega pues jerry moa así le enseñó y aquí les voy a mostrar ahora la respuesta de jenny de la vega ex pareja de peso pluma jenny ya viste es que la fea de jerry dijo eres una chocoflan que he hecho con plan que es de raíz de baile y igualdad como se atreve ay por su amor o sea mi pelo a veces 50 mil pesos con pepe por favor o sea como se atreve no mames que me critiquen con algo que de verdad sí pero pues como no tienen de dónde encontrarme algo malo pues bueno pues bueno se critican porque como a ella el ex novio se lo quebró de tanto hallón de greña que se siente que la infección que me pegaste una infección que lo juro el novio se lo dijo a ella en un programa que se llama el juego que el juego se llama que se siente y el novio le decía que se siente que me pegaste una infección no mames es neta es neta y neta y todo lo que se atreven a criticarme o sea wey que el novio diga a nivel nacional me imagino que es a nivel nacional a nivel mundial a nivel mundial o sea que en un programa le dijeron que le ay no mames no que le pegó una infección al novio y luego ella diciendo que se la chupaba con todo y lo que son ay no que asco no no mames porque hay gente tan ordinaria de verdad y bueno pues tras todo lo que estuvieron diciendo tanto como jenny de la vega como sus amigos que estuvieron en el en vivo junto con ella pues estuvieron contando pues más que todo del video de high spanish con jenny moi y naïn de que se dijeron de cosas obviamente hablaron bastantes cosas pues muy privadas y bastantes lamentables por cierto pero pues cada quien jenny moi así es su vida la hace pública completamente y pues no tiene nada de malo al contrario pues conocemos a una persona que no está bajo un personaje sino por ser jenny moi tal como es así que déjanos tu opinión que piensas al respecto ya que también de esto jenny moi respondió lo siguiente y bueno pues como estamos viendo en pantalla jenny moi hace dos horas compartió esta publicación en twitter y dice lo siguiente mis minis peleas con mi novio solo se basan en que ambos queremos tener la razón y acaban en que ninguno la tenía o sea burlándose y también pues por lo que dijo jenny de la vega en su en vivo así que comentanos aquí abajito en la cajita los comentarios que piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el video no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo video nos vemos hasta la próxima